Número 219, se llaman Juan Pablo del Greco y Camila Alegre. Representan la ciudad de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Bailarán a Murado por la oequista típica Erika Di Sanco. Bailarán a Murado por la oequista típica Erika Di Sanco. Bailarán a Murado por la oequista típica Erika Di Sanco. Bailarán a Murado por la oequista típica Erika Di Sanco. Bailarán a Murado por la oequista típica Erika Di Sanco. Bailarán a Murado por la oequista típica Erika Di Sanco. Bailarán a Murado por la oequista típica Erika Di Sanco.